¿Qué onda? ¿Cómo están? Les traigo estos dos funcos del universo cinematográfico de Marvel de Avengers Infinite War y pues bueno, esta increíble película de este gran universo que nos ha mantenido entretenidos por 10 años la culminación de tantas películas entrelazadas entre sí que acaban en esto entonces creo que va a ser un review bastante bastante genial por el momento solo tengo a Iron Man y a Capitán América, espero en un futuro tener al resto de los Vengadores pero bueno, antes de hacer el cambio de toma y mostrárselos a detalle nada más quería comentar que si en los siguientes como 4 o 5 videos aparte de este me ven exactamente igual es porque tengo bastantes funcos aquí a mi lado que también voy a grabar acabando este por ejemplo tengo a Ron con el vagón, está bastante bueno, me encantó que este lo encontré en un estado impecable de este ya entonces solo faltaría Hermione y también con el vagón para tener toda la colección del tren entonces este va a estar también muy bueno creo yo por otro lado regresando a Stranger Things, tengo ahorita aquí a Dustin y a Mike pero vestidos de cazapantasmas en esta ocasión también eventualmente voy a tener a Will y a Lucas para mostrarles a los 4 niños vestidos de cazapantasmas posiblemente también compre el de Mogorgon Grande pero bueno, ese no sé otros que tengo aquí serían estos dos de Alien este está bastante genial porque viene con uno chiquito y se me hace que eso le da un increíble detalle también en algún momento recuerdo haber grabado uno de un Alien Queen que es de 6 pulgados pero creo que nunca lo subí porque le di preferencias a otros y a ver si luego lo subo o no sé o lo vuelvo a grabar porque ya tiene bastante tiempo y tengo también aquí a Kurt Cobain que planeo hacerle juego, ahorita no lo tengo aquí a la mano pero quizá con Jimmy Hendrix para que sean dos músicos y también tengo aquí a Crash Bandicoot que quizá voy a esperar a que no sé compre alguno de algún otro juego para poder hacer como que el juego pero bueno, entonces vamos a continuar con Avengers Infinite War vamos a hacer el cambio y ya los voy a tener fuera, se los muestro en detalle espero les guste, así que hay que hacer el cambio bueno, ya tenemos aquí a nuestros vengadores en el cambio de toma y vamos a empezar con la noticia triste de este video y es que mi Iron Man viene roto roto en el sentido de que bueno, viene con una base transparente que pues va unida a esta parte no es como otros, parece que este ya viene ensamblado de fábrica pero en este caso simplemente al sacar a Iron Man de la caja y al sacarlo del blister pues esto ya estaba separado del Iron Man y pues no sé, se me hace raro que ya viniera ensamblado de fábrica que no sé, como los otros que uno mismo se los pone pero bueno, como quiera decidí continuar con el video y mostrárselos así ya que pues en esta cosa no sé si Funko, la empresa haya tenido bastantes problemas o algo porque pienso yo se ve algo frágil pero pues quién sabe no sé, ya es como hicieron el diseño pero bueno, si pasamos a lo que nos interesa que sería como el detallado que tiene debería empezar diciendo que me gusta mucho la posición que tiene este Funko porque sale bastante de lo que sería lo tradicional de este tipo que bueno, aunque si a ella le varían un poquito más a las poses antes todos eran iguales entonces me gusta que este salga de lo tradicional me gusta bastante su traje pienso que tiene buen detalle de pintura no digo que excelente pero sí bastante bueno también como podemos ver es Bobblehead al igual que Capitán América casi todos los de Marvel todos los que he visto son Bobblehead me gusta el detalle también que tiene aquí de este, como el fueguito azul que es como translúcido se me hace buen detalle de sus propulsores igual sería el mismo material que vemos aquí en su cañón el azul así translúcido las alas se me hacen que se ven bastante bien de este hay una que es exactamente igual de lo que sería el cuello para abajo ya nada más en la cabeza le cambia que no tiene casco esta es una versión exclusiva pero en lo personal creo que me gusta más esta me gusta más con el casco y bueno, vamos a recargarlo en su caja para pasar con el Capitán América que bueno, igual es Bobblehead pero de este, tiene muy muy buen diseño en este no es tanto trabajo de pintura sino el diseño como tal o sea, todas las líneas que tienen los zapatos en el pantalón su, este, bueno lo que usa en el torso las mangas, guantes todo se me hace que tiene un excelente detallado y en sí ya de la cabeza pues se me hace bastante simple ya sin el casco nada más con la barba pues tiene en sí buen diseño como podemos ver tiene textura al igual que el cabello creo que en el cabello en la película se le ve más largo se le debería ver como hasta por acá el cabello así del peinado hacia atrás creo yo pero bueno este por el momento son los Avengers que tengo espero les digo en un futuro detenerles más ya por último les mostraría la parte de atrás de aquí de la caja para que vean a los demás este es uno que me gustaría en especial conseguir Hulkbuster 6 pulgadas me encantan esos Funkos y pues bueno podemos ver que está Thor los villanos Thanos que aunque es una caja del mismo tamaño está ligeramente más grande el Funko Groot Groot si es uno que yo creo que sí voy a conseguir y pues bueno por el momento sería todo espero les haya gustado y como les dije tengo ya bastantes este Funkos más para grabar eh díganme en los comentarios cuál les gustaría que subiera primero si Harry Potter eh los Aliens Stringer Things así que bueno los veo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!